Y ahora sí, ahora sí que estamos aquí, es que me encanta empezar con algo que nos ponga a todos las pilas. Nos ponemos nerviosos, probamos a hacer cosas nuevas y eso es lo que estamos haciendo en Refrescate en Televisión Murciana en este año 2022. ¿Qué hacemos? Divertirnos, hemos venido a divertirnos. Lo demás vendrá solo si nos divertimos, con ustedes sobre todo, si estamos atentos a lo que ocurre en la región, si intentamos contárselo de una forma diferente, utilizando conexiones que hasta ahora no habían formado parte del día a día de la televisión, aunque sí que forman parte de nuestro día a día. Eso es lo que hacemos nosotros, intentar innovar. Por eso me ven aquí un poco atareada, me ven con el micro, como hacen los streamers, ¿no? Estamos ya súper acostumbrados a escuchar algunos nombres que forman parte de nuestra cultura audiovisual y que no han participado en la tele. Bueno, pues vamos a intentar unir ambos mundos. El mundo de los youtubers y los streamers con el mundo de la TDT y sobre todo con la actualidad regional. Y para eso lo que hacemos es tener a un montón de gente repartida por la... O sea, yo creo que no hay que perder eso tampoco, ¿no? O sea, la calidad que te da una cámara no es más que te da un móvil, creo que es al final. Un Info 13, que os haya venido a grabar de mi leve, con escena de receta, y cámara y... Rocío Manzanares, que nos va a enseñar algo que está ocurriendo ahora mismo, justo en este momento, al lado del río, si no me equivoco, cuéntanos, Rocío, ¿dónde estás y qué es lo que estás haciendo? Buenos días, Azucena. Pues sí, estoy en el Museo de la Ciencia y el Agua, donde se presenta la película Dinosaurios, una historia de supervivencia, por eso estamos aquí. Pero primero estamos con Marta López, directora del museo. Buenos días, Marta, muchísimas gracias. Hola, buenos días. Gracias a vosotros por venir. Nada, simplemente preguntarte cómo funciona este museo ahora en esta época de verano. Bueno, este museo funciona a los 12 meses del año exactamente igual. La verdad que ahora en verano tenemos, como otros centros y como otros museos del Ayuntamiento de Murcia, tenemos la Escuela de Verano, que está funcionando de maravilla, y aparte tenemos la exposición que inauguramos hace unos días sobre el diseño. Se llama From Spain with Design, organizada por una asociación española de diseño y por la Asociación de Diseñadores de la Región de Murcia, que es una muestra de aquellos creadores de toda España y también de la Región de Murcia. Como un impulso, ¿no?, al diseño de la Región de Murcia. Exactamente. Como un impulso en todas sus facetas, tanto de diseño industrial, como diseño gráfico, como diseño de moda. Y hay mucha representación del sector de Murcia y de la Región de Murcia. Bueno, pues nada, un placer. Muchísimas gracias. Y en cuanto a la película, Dinosaurio es una historia para recordar. Tenemos a Lola, que es la encargada de la película. Buenos días, Lola. Hola, buenos días. Muchísimas gracias. ¿Cómo nace esta iniciativa de hacer películas infantiles para un poco enseñarles la historia de la Tierra en este caso? Bueno, en general los museos de ciencia y los planetarios en España y en otros lugares del mundo, pues tienen mucha tradición en esto, porque se hacen muchas proyecciones relacionadas con temas científicos y, sobre todo, pues con aspectos o bien del universo o de partes del universo, como es la Tierra en este momento, y un tema tan atractivo como son, pues la, cómo ha sido la evolución de los dinosaurios y qué problemas han tenido nuestro planeta. O sea, que es algo que se viene haciendo. Hay varias, digamos, proyecciones relacionadas con estas temáticas. Pues ahora mismo también está en otros planetarios. Se ha estrenado hace muy poquito, está circulando por festivales, porque es una película de animación, un documental, pero que está, pues eso, muy bien organizado, tanto desde el punto de vista técnico, de, digamos, de producción de toda la película, como de sus contenidos. Hay todo un equipo de científicos que han estado detrás de que los 30 minutos aproximadamente que dura el documental, pues estén perfectamente respaldados por la ciencia. Paleontólogos, biólogos, geólogos y geólogas, en fin. Y si alguien, bueno, un niño o en este caso alguien en general se quiere, quiere venir a ver la película, ¿hay que inscribirse o...? Sí, preferiblemente lo que, lo que les pedimos a todo el mundo es que mire la programación, que está en la página web del museo, en la agenda, y viene día a día y hora a hora qué actividades puede desarrollar en el museo y también qué planetarios se puede disfrutar. Hay distintas sesiones con distintos contenidos y orientadas también a diferentes edades. A partir de qué edad es recomendable que se pueda visitar o se pueda disfrutar de esa sesión. Pues muchísimas gracias. Y por aquí tenemos a dos de las afortunadas que van a ver la película hoy, que se estrena. ¿Qué tal, cómo estáis? Hola, muy bien. Bueno, ¿qué esperáis ver de la película? Bueno, pues, sobre todo siempre que hemos venido al planetario nos sorprenden con las proyecciones que hacen. Con animales. Y con animales y... ¿Qué nos enseñan? A ver. Pues en el planetario nos enseñan los planetas, algunas películas y luego fuera hay animales, peces y juegos para hacer. Y la verdad que es una suerte contar en Murcia con este museo porque nos ayuda a entender, aunque la película sea para niños, al final los adultos también podemos participar y es una forma de cuidar el medio ambiente también y coincidenciarnos un poquito con lo que está pasando. Pues muchísimas gracias. Y yo me despido aquí que me voy también a ver la película al planetario, una película para peques y para no tan peques. Rocío, me encantas. Muchísimas gracias por esa conexión. Seguimos. Como les decíamos, tenemos en distintos puntos de la región de Murcia a gente preparada para contarnos lo que está ocurriendo. Y nos hemos ido desde el planetario que está justo al lado del río Segura, nos vamos hasta Molina de Segura, que tenemos allí a tres personas que ya nos están esperando, están atentos allí con el móvil puesto en el oído. Muy buenos días. Tenemos con nosotros al concejal de promoción del Ayuntamiento de Molina de Segura. Creo que ya lleva micro en mano. José, buenos días. Ah, sí. Buenos días. Cuéntanos qué es lo que ocurre en Molina de Segura, qué es lo que tenemos en los cines y qué es lo que se está haciendo en Molina para que conozcamos un poco mejor qué es esto del superjueves. Pues sí, para soportar los rigores del verano y atendiendo a la experiencia del año pasado, el Ayuntamiento de Molina junto con los cines neocine en el Centro Comercial de Vega Plata iniciamos los superjueves. ¿Y qué son los superjueves de cine? Pues durante todos los jueves del mes de julio las entradas al público llevan un descuento del 40% de forma que los usuarios, los que adquieran el ticket para ver el cine, les costará solamente 3 euros. Muy bien. 3 euros ir al cine. Pues ya no tenemos excusa. Podemos salir un poquito con los peques, disfrutar, ver cosas nuevas y aprovechar el ocio que tiene el verano y el mes de julio en Molina de Segura de una forma distinta y muy cultural. José, cuéntanos, ¿a quién más tenemos aquí en la puerta del cine? Sí, así es, la experiencia... Sí, bueno, tenemos a la gerente de Neocines, a Rocío Freixinós. ¿Le paso el micro? Perfecto, claro que sí, que nos cuente Rocío. Rocío, ¿cómo ha surgido esta iniciativa entre el Ayuntamiento y los cines de Molina de Segura para facilitarnos a todos un poco más las tardes de verano? Que con el calor que hace hay que buscar sitios fresquitos. ¿Cómo ha surgido esa colaboración? Pues esta colaboración empezó el año pasado y bueno, fue muy provechosa, como bien ha dicho José, y nada, un poco para... El Ayuntamiento ha confiado en seguir promoviendo la cultura y qué bien que hacerlo junto a nosotros con la cadena de cine de Neocines, que estamos aquí en Vega Plaza. Está fenomenal, pues enhorabuena, muchísimas gracias por esa iniciativa. Yo, mira, ya he sacado mis tres euros, los tengo aquí, los tres euros, esta tarde en mi entrada la tengo. No sé si voy a conseguir suficientes como para todo el resto del equipo, pero mis tres euros los tengo preparados. Y hoy no, pero el jueves estoy allí. ¿Qué otras actividades tenemos en Molina de Segura? Porque creo que tenemos también con nosotros a la concejal de turismo acompañándonos en la puerta de los cines y ella quizá pueda contarnos... Muy buenos días. ¿Qué otras actividades tenemos en Molina de Segura, disponibles, si lo que nos interesa no es ir al cine o queremos despejar a alguien de casa en el cine y nosotros a hacer otra cosa? Tenemos muchísimas actividades. Desde la visita guiada gratuita al MUDEN, al Museo del Enclave en la Muralla, hasta conciertos. Os recomiendo el concierto de este viernes en el jardín del Museo del Llano de Molina. Tendremos otro el día 27 con Adaora. En fin, tenemos actividades para todos los públicos, familiares, juveniles, para todo el mundo. Molina de Segura es un espacio abierto donde la cultura es una forma de ser y una forma de hacer. Pues perfecto. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros esta mañana y contarnos un poquito más lo que podemos hacer en Molina. Nos vemos por las calles. Muy bien. Aquí le esperamos. Perfecto. Pues mirad, lo que vamos a hacer ahora es irnos directamente hasta el Esparragal. Nos vamos. Murcia, estamos aquí. Ya estamos viendo a una chica que está bastante más en forma que yo y saludamos directamente a Iris. Iris, muy buenos días. Cuéntanos qué planes tenemos este verano para ponernos en forma en un centro de CrossFit que ahora es tan de moda que realmente todos podríamos utilizar porque a veces da un poco de reparo llegar a esos sitios. Pero cuando uno ve a una persona en forma dices, pues igual yo también puedo. Hola, buenos días, Cicena. ¿Qué tal? Pues aquí en CrossFit Montevinal lo que realizamos es entrenamiento funcional en grupos reducidos donde se adapta el entreno a cada persona, al nivel que tiene. Puede entrenar cualquier persona de cualquier edad, si ha hecho deporte, si no, da igual el tiempo que lleva entrenando y si no ha entrenado también. De hecho, los grupos reducidos normalmente lo que se realiza, aparte de entrenamiento funcional, son aquellas actividades, realizamos ejercicios de fuerza, luego también otros un poco más aeróbicos y lo bueno del CrossFit, lo que intentamos también es que al ser grupo reducido, sea esto como una comunidad, en donde viene no solo a hacer deporte, sino también a pasártelo bien. Y al final también las consecuencias que tiene y por lo que la gente viene también, aparte de pasártelo bien, es que consigue resultados mucho más rápidos que yendo a un gimnasio tradicional, ya que aquí en una hora intentamos entrenar todo tipo de ejercicios y que sea algo bastante más rápido de conseguir tanto resultados como también eso, un poco de desestresarte del trabajo y de cualquier otra actividad que nos generen estrés en el día a día. Entonces, aparte de pasártelo bien, te pone fuerte, de una manera más rápida. Iris, te voy a preguntar una cosa, a ver si me puedes contar, ¿qué es más importante? Y me resuelves esta duda que siempre la tenemos presente. ¿Qué es más importante, el ejercicio físico o la alimentación? En realidad, el ejercicio físico es importante, pero la alimentación incluso llega a ser bastante más importante, porque al final también, o sea, no solo es entrenar, sino consumir lo que realmente gasta y lo que realmente necesita. Entonces, buscar un poco el equilibrio. También, una vez que empiezas a hacer deporte, va unido el comer bien. Entonces, también es comer bien, pero comer lo que realmente necesitas y gastas. Piensa que pasamos mucho tiempo sentado, entonces al final les damos a hacer deporte, pero también comer bien. Es un poco buscar el equilibrio, sí, pero es bastante importante la alimentación. Iris, ¿en qué momento del año es bueno para empezar a hacer deporte? Pero dime la verdad, porque a lo mejor si empezamos en pleno mes de agosto, nos vamos a hacer eso que se suele decir, de arrancada del caballo y parada de burro. ¿Cuándo nos recomiendas coger el propósito? Yo recomendaría hoy, o sea, directamente. Si esperamos a mañana, al final mañana no llega nunca y siempre vamos a tener otras cosas que hacer, nos van a surgir cosas. Y yo creo que es no pensarlo, prepararse la ropa de deporte y hoy mismo empezar ya. De hecho, aquí en Croce Montelinar puedes empezar ya. De hecho, hay una primera clase gratuita en la que directamente, si quieres venir a probar, puedes empezar hoy ya mismo. Hoy ya mismo. Pues ya tengo el plan hecho. El jueves me voy. Sí, ¿verdad? Primero, hacer una clase de CrossFit. Luego, con los tres euros que he recogido, me voy al cine. Y voy a ver si encuentro algún plan extra, que me parece que sí que lo voy a encontrar, para pasar el resto de la noche. Muchas gracias, Iris, por comentar con nosotros lo que estáis haciendo. Sí, a ti. Ha sido un placer. También tenemos con nosotros a nuestra compañera, Melanie, que la tenemos en el centro de la ciudad de Murcia. Melanie estaba en un restaurante y ella iba a contarnos un poco lo que están haciendo, lo que han cocinado, lo que tienen preparado para toda la jornada. Vamos a ver si ahora mismo. Ya nos va enseñando, fíjate, se ha vuelto aquí a preparar para contarnos exactamente lo que tienen. Melanie, buenos días. Vamos a ver si te escuchamos, si vemos lo que tenéis preparado. Vemos ahí ya algunas tapas. He visto un botecito de la pastora, de paprika. Vemos aquí a alguien que tenemos preparado y que nos va a enseñar lo que estáis haciendo. Cuéntanos. Sí, estamos, estamos. Hola, hola Azu. Estamos aquí en el restaurante El Churra con el chef Juan Antonio. Cuéntanos, ¿qué nos estás preparando? Una receta especial para el de Murcia, cuéntanos. Pues estoy preparando una marinera pastora. Es decir, vamos a utilizar un poco de bacalao, mango, cebolla, tomate, un poquitín de mostaza, un poco de perejil y un buen chorro de aceite de oliva. Todo eso lo hemos mezclado. A ver, ¿cómo, cómo? A ver. Todo eso lo hemos mezclado. Míralo, aquí está. Lo hemos mezclado todo, el mango, la cebolla, el bacalao, el tomate, un poco de mostaza, perejil. Lo hemos mezclado y hemos hecho una especie de ensaladilla, una ensaladilla de bacalao, ¿vale? Y ahora, en un sacabolas pequeño y en un pan de croissant, pues vamos a poner esta bolita aquí así y le vamos a poner unas perlas de la pastora. Son unas perlas de pimentón picantes, que la verdad que, bueno, acompañan bastante porque le da ese tónico de sabor a pimentón, pero picantico. Muy bien. Y ahora ya vamos a cogerle aquí un poco de germinado de alfalfa. Tanta alfalfa que hemos sembrado aquí, o sea, sembrado en la región. Y nada, le ponemos un poco de alfalfa ahí a la pastora y nada, a disfrutar de ella con una cervecita. Mira, esto debe estar delicioso, estamos deseando probarlo, Juan Antonio. Gracias. Muy bien. Muchísimas gracias, Juan Antonio. Y muchísimas gracias a Melanie de la Torre por esa conexión que nos ha hecho aprovechando las coberturas que hacen nuestras compañeras de Elite Murcia. Ahora ya sí que estamos sí o sí en plato. Nos venimos al centro de nuestros estudios, nos venimos a Televisión Murciana y yo tengo hoy a un invitado, podría decir muchísimas cosas de él, pero no quiero irme al terreno personal, quiero irme al terreno profesional. Porque de verdad es admirable. Hay gente en la región de Murcia que es capaz de hacer cosas que estremecen, que nos ponen los pelos de punta, que hacen que creamos en el arte como una forma de experimentar, de crecer, de aprender, de replantearnos cosas. Y hoy tenemos con nosotros al escultor Juan Belando. Buenos días, Juan. Buenos días, Azucena. Bendita paciencia que has tenido con nosotros, que hemos estado un rato yéndonos por toda la región de Murcia y visitando. Hemos estado en Molina, ya lo has visto, en el centro de la ciudad, nos hemos ido a hacer deporte. ¿A cuántos de los planes te animas a venir conmigo? La verdad es que son todos fantásticos. Vamos, lo último... Yo quiero almorzar ya. ¿Verdad que sí? Sí, hay que ir al cine. Aquí tenemos a Juan Belando, escultor, familia mía, lo voy a decir también porque es un orgullo para mí tenerte aquí en nuestro programa Refrescate y sobre todo conocerte un poco más. La gente que te ha visto en alguna ocasión, que te conoce, pues ha disfrutado de tus obras. Pero hoy vamos a empezar por el principio. Vamos a ello. ¿Cómo te definirías tú, Juan? Bueno, la verdad es que es una pregunta complicada. Soy un tipo sencillo. Entonces, al final lo que voy buscando es en el día a día poder ir contando pequeñas cosas. Pequeñas cosas que nos ayudan a encontrarnos mejor la mayor parte de las veces. Pero vamos, siempre desde la sencillez. Yo sé que eres un tío sencillo, pero ¿cómo empieza entonces esta carrera? La carrera artística y profesional dentro del mundo de la escultura. Pues el metal, que es lo que trabajo fundamentalmente, aparece paralelo a un trabajo que yo tenía industrial, ¿no? En la familia teníamos una fábrica de pienso. Mi parte era la parte mecánica, digamos, por decirlo de alguna manera. Y ahí trabajaba mucho con el hierro, sobre todo con el hierro, con el corte, con la soldadura, reparación de maquinaria. Eso te abre la puerta a, en el tiempo que no tienes que dedicarle a ese trabajo, sí poder crear cosas. Que, bueno, pues pensamientos que te van viniendo y tienes ganas de plasmarlo, ¿no? Igual que coges un pincel o haces una fotografía o escribes, pues a mí me salía hacer piezas, ¿no? Con metal. Y de ahí viene. Claro, pero ¿en qué momento empiezas a ver una herramienta de trabajo que forma parte de tu día a día como un material para crear esas piezas? ¿Cuál fue la primera pieza que hiciste? ¿La recuerdas? Sí. La primera pieza viene como consecuencia de salir con la niña a dar un paseo por el parque y apareció mi hija, Julieta, era muy pequeña, tenía un par de añicos, y apareció la figura a un doberman, un perro en un parque. Y lo primero que piensa es que me dio miedo, la niña tal, pero el perro se acercó, pasó para el lado nuestro, lo llamó el dueño y, bueno, igual que apareció, desapareció. Pero yo lo primero que hice fue sentenciarlo, ¿no? Cuando lo vi. Los prejuicios, los estereotipos. Los prejuicios. Entonces, cuando llegué a casa, pues empecé a leer un poco sobre, a documentarme un poquito sobre los dobermans. Y, bueno, me llevé una serie de sorpresas y eso me dio a hacer una pieza que era la cabeza de un doberman que le puse de nombre el sentenciado. Cuando es al contrario, ¿no? Que son animales extraordinarios. Pero, fíjate, de lo primero que piensa, lo que puede llegar a ser. Y ahí salió la primera pieza. Bueno, fíjate qué historia tan chula, tan bonita, de decir, realmente de un primer flasazo, ¿no? De ese efecto halo que se llama, lo que generamos cuando vemos a alguien, hay un efecto que está estudiado, que es que en los primeros segundos, cuando tú miras a alguien, dices, ya le he asociado una serie de cualidades, que cuando es el efecto halo son buenas, luego está el otro efecto, que son todas malas. Pero en este caso, efectivamente, de un flasazo, le hemos adjudicado una serie de cualidades, en este caso las negativas, y fuiste a romperlas. Sí. Ahí es donde quiero entrar. ¿Qué te llevó a ti o en tu día a día te conduces a intentar comprender mejor lo que habitualmente tomamos como una realidad? Pues, precisamente, el desconocimiento. Hoy tenemos muy a mano el poder documentarnos muy rápido, cosa que antes era prácticamente, por no decirlo, imposible, porque desde que pensaba una cosa hasta que podías llegar a estudiarla, tenías todo el día por delante que te iba tapando. Y ahora, con la inmediatez de las redes, de los teléfonos, de los ordenadores, en su día fue cuando me documenté, ¿no? Con el sentenciado, pues, te permite eso, te permite poder documentarte y sacar las conclusiones con arreglo a la realidad, no a lo que tú puedas llegar a pensar o los prejuicios que tengas, que en mi caso era un prejuicio, ¿no?, cuando es justo al contrario. Bueno, pues hemos empezado a conocer quién es el artista, quién es Juan Belando, pero para situarlo en el mapa cultural y artístico, no solamente de la región, sino de cualquier lugar, cuéntanos en qué galerías has expuesto tu obra. Pues la última exposición, que fue ahora en el mes de abril y mayo, ha sido en Arquitectura de Barrio, en calle Julián Calvo. Antes, cuando…, justo antes de la pandemia, estuve en el Museo de la Universidad, también he expuesto en Galería Leucade, en el Auditorio El Batel, en Los 113, que fue el primer sitio, digamos, donde hice la primera exposición con razones. Y, bueno, esos han sido los sitios de aquí en la región. El acero no es precisamente uno de los materiales. Vamos a estar viendo, mira, ahora estamos compartiendo algunas de las obras que han formado parte de tu historia artística. No es precisamente el acero uno de los materiales más habituales para trabajar en el arte, ¿verdad? No, la verdad es que, bueno, es otro material más. Lo bueno es que yo lo tenía a mano. Lo tenía a mano. Entonces, cuando dispones de él y dispones de la herramienta, pues es mucho más fácil, ¿no? Al final, dices, tengo tiempo y tengo la herramienta. Y estoy aquí con ella, solo, en medio del campo. Hay que darle caña. Y le das caña. ¿Cuántas horas le dedicas al arte al día? Pues prácticamente todo el día, porque la cabeza no desconecta. Por lo menos en mi caso siempre estoy dándole vueltas. Cuando no estoy trabajando físicamente con las manos, quizás sea el momento más difícil. Seleccionar, ver por dónde vas a tirar, porque al final tenemos mil puertas, que cada vez que la abre aparecen otras mil puertas más y entonces tienes que seleccionar. Vale, pero más allá del momento en el que tú estás 24 horas, porque ya te veo, están dándole vueltas y a lo mejor estás viendo aquí algo de la tele y se te ocurre cualquier cosa. Pero realmente a nivel de tocar, de hacer, ¿cuánto tiempo le puedes dedicar? ¿O no? Sí, 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 porque me marco unos horarios. La mayor parte del tiempo tengo un horario y no me quiero salir de ahí porque me da mucha estabilidad. ¿Estabilidad mental? Sí, la estabilidad mental y el trabajo continuo te lleva a no pararte a hacer cosas nuevas. Sobre todo novedades que si no las trabajas no las vas viendo, no las vas tocando. Mientras que si estás en el taller y estás probando y estás haciendo cosas, siempre sale algo nuevo y aprendes, aprendes. ¿Se puede vivir del arte? Se puede vivir del arte. Es complicado, muy complicado, pero se puede vivir del arte. ¿Y qué tal se recibe esa creación aquí en la región de Murcia? Pues la verdad es que sorprendentemente bien. No lo esperaba. Es complicado porque al final puedes enfocar las cosas de mil maneras, ¿no? Puedes dedicarte a hacer series exclusivas pensando en exponer en galerías, en darte a conocer, pero también puedes trabajar desde, digamos, el anonimato y más con la gente de a pie en poder hacer piezas exclusivas, ¿no? Para la gente sin necesidad de salir en los medios, de darte a conocer, de que sean sitios públicos. Es muy bonito cuando te compenetras con otra persona que quiere algo exclusivo, que no sabe lo que quiere, pero que sabe que quiere algo. Y el llegar a ese algo, ese proceso, es muy bonito y de ahí, bueno, va saltando de proceso en proceso. Cuéntame alguno. Se puede ir viviendo. ¿Alguna creación que hayas hecho últimamente que realmente haya surgido de esa unión con el cliente? Pues mira, por ejemplo, en la finca Santiago tengo una afinidad con Juan Carlos Navarro y un día comiendo ahí, pues estaban haciendo, estaban delimitando el parking de la zona de restaurante, de los jardines. Que está muy cerquita de aquí también, ¿eh? Sí, está. Vamos sumando planes aquí al día a día, nos vamos a tomar un arroz. Y bueno, él quería que le hiciese una pieza para los jardines y cuando vi que estaban levantando la valla, fue fugaz, ¿no? Se me ocurrió, digo, cuando llegas a un sitio, ¿quién es el primero que te recibe, que te saluda siempre simpático y tal? Pues generalmente son los perricos, ¿no? En las casas y tal. Y entonces le propuse el hacer un perro asomándose a la valla para que todo el cliente, todo el amigo que va a pasar el rato, que sea bien recibido. O el primero que lo recibe es el perro asomado a la valla, que al final, bueno, te pone una sonrisa. ¿Y qué tamaño tiene? Porque aquí, por ejemplo, estamos viendo unos toros enormes, están ahí al lado de los olivos. No sé si veremos el perro en algún momento de todas estas imágenes que hemos recuperado de tus creaciones. Sí, el perro mide dos metros y está sobre una base de 80 centímetros, pues la valla mide 1,90, entonces al final pues lo que buscábamos es que se asomase por fuera, ¿no? Como cuando llega a cualquier casa. Entonces son pues casi tres metros las piezas. Y aquí lo que estamos viendo, que son Levante y Poniente, pues son los dos vientos característicos de la zona, ¿no? Del Levante. Y ahí lo que buscaba era ese mensaje que tienen los dos, ¿no? De siempre en la misma dirección, siempre en sentido contrario. Yo lo transportaba a la… Sobre todo a las relaciones, ¿no? A las parejas. El por qué muchas veces… Esto puede dar para que nos enfoquemos en el tema. ¿Qué es esto de siempre en la misma dirección y siempre en sentido contrario? Bueno, el viento de Levante al final muere donde Poniente y el Poniente muere donde Levante. Entonces pues van en la misma dirección y en sentido contrario, como hemos dicho. El viento de Poniente es un viento de tierra, un viento más seco. El Levante aquí en nuestra zona viene del mar, es un viento más húmedo, más fresco. Todas esas características pues hacían eso. El que tuviese que enfrentarlo, pero a la misma vez siempre van a estar juntos, aunque estén enfrentados. Y eso son las parejas al final, el día a día. Sí, al final son las parejas en el día a día. Tiene que ir ahí intentando encajar. Tanto en lo sentimental, pero es que también en lo laboral y en mil cosas, ¿no? Tenemos que exceder unos a otros porque podemos ver las cosas desde perspectivas diferentes, pero al final buscamos ir al mismo sitio. Has hablado del viento y yo sé que tú eres un amante del mar. Estamos viendo que la naturaleza forma parte de todas tus creaciones, que los animales también, pero el mar, fíjate, aquí teníamos a un montón de tiburones que también has hecho. ¿Por qué el mar forma parte de tu vida de una forma tan grande? Bueno, al final me he criado en el mar prácticamente porque llevo navegando desde que era un chavalín. Y, bueno, no deja de ser un…, en mi caso, es un estabilizador. Es un estabilizador de todo, de emociones, físico, porque cuando te encuentras con mucha tensión o te vas, navegas, echas un rato en el mar y sales nuevo completamente. Entonces, es muy importante. Y luego la naturaleza, el animal en sí, ha sido como una plataforma para la mayor parte de las veces contar nuestras carencias, pero también nuestros excesos. Y, bueno, he encontrado ahí un hilo conductor entre ellos y nosotros que nos puede llevar a pensar ciertas cosas que tenemos, que nos despistamos, que, bueno, céntrate un poco en el animal, en esa cosa que hace, que te llama tanto la atención, saca algo bueno. Sobre todo vemos en tus creaciones animales como muy fuertes, ¿no? Están el toro, los caballos, incluso algunos animales mitológicos, los tiburones, las cabezas. Sí, sí. Hay ciertos animales que incitan a trabajar con ellos. Entonces, la mayor parte de las veces lo que busco es darle la vuelta, querer contar una historia y utilizar a ese animal. En este caso de los toros, nunca pensé en la toromaquia, pero sí quería, con Levante y Poniente y los que vinieron después, luego hice 14 o 15 toros diferentes, pero sobre todo lo que buscaba era el poco espacio que le hemos dejado al resto de especies, por eso la serie de los toros se llamaba El invasor, bueno, pues utilizar una figura carismática y que a día de hoy, por desgracia, si no fuese por la tauromaquia, no existiría. No le hemos dejado espacio. Y hacía tantas cosas, ¿no? Claro, con eso tantas cosas. Entonces, bueno, cada pieza te lleva a una historia diferente y al final, bueno, las podríamos unir todos y decir, vale, sobre todo trabaja con la conciencia, ¿no? ¿Ese sería? Sí, podría decir que al final trabajo con la conciencia, pero igual que yo, yo creo que al final todos, ¿no? ¿Todos los artistas, tú crees que buscan eso? Tenemos, tenemos, puede ser que sea un hilo, un hilo entre todos, conductor. Mira, aquí vamos a cerrar con eso. ¿Qué es ser artista para ti? A ti te defines como artista. Bueno, más que sí, sí, podríamos decir que siempre lo he rechazado. Yo siempre decía soy escultor porque, bueno, yo lo que, mi intención es contar cosas y cuando las cuenta, pues yo me he tirado por el hierro, por lo que sabía hacer con las manos, ¿no? Pero, vamos, cuando leo un escrito o una película, fotografía, pintura, sé que al final es todo, ¿no? Te puedes quedar con la con la boca abierta. Y en mi caso, pues la salida mía era trabajar el hierro y con las manos, que es lo poco que sabía hacer. Bueno, y que lo haces maravillosamente. A mí me encanta también contar historias, conocer la tuya, por ejemplo, y para que la gente lo sepa, la del volumen de la grieta, que ha sido la última que has dicho que tuviste expuesta. Última exposición. ¿Qué era la grieta? Porque la grieta, el volumen, es algo abstracto, ¿no? Sí, sí. El volumen de la grieta ha sido, durante todo este proceso que hemos tenido tan raro, ¿no?, que ha sido la pandemia, en el que nos hemos encontrado en una situación, bueno, pues anómala y que nos ha llevado a una, digamos, como hemos estado diciendo, una realidad paralela, pero, pero, pero muy, muy real. Todas las piezas que he elaborado en ese periodo, en esos dos años, que están encerradas en casa, que reciben mucha información, muy diferente, no saben las cosas a ciencia cierta, por mucho que te documentas, porque no dejas de estar en tu casa, ¿no? Bueno, y porque los medios de comunicación contamos lo que contamos, que eso es lo que dice todo el mundo. Nosotros contamos, como es en directo, no podemos contar mentiras. Pues esa ruptura en el tiempo, al final, ha creado que ese rupto se ha llenado de cosas, ¿no?, de pensamientos, de momentos, que los he plasmado en el hierro y los he metido todos ahí. Entonces, bueno, lo que en principio era como una ruptura, al final te sirve, ¿no?, para agarrarte en una pared escalando. Una grieta es una ayuda, ¿no? Pues para mí ha sido lo mismo. Dentro de que ha sido una grieta en el camino o un roto, pero lo he podido llenar de cosas, de pensamientos y de trabajo. Al final todo depende de cómo se mire, ¿verdad? Sí, cómo se enfoque. Siempre una visión optimista nos va a llevar a un mundo un poquito mejor. Sí, no nos queda otra. No nos queda otra. Con la que está cayendo hay que ser positivo y tirar para adelante. Y remangarse y hacer cosas. Juan, ha sido un placer. Enhorabuena. ¿Cuándo vamos a poder visitar otra exposición? ¿Tienes alguna ya en agenda o en qué estás trabajando? Sigo trabajando porque, como no hay desconexión mental, pues se sigue trabajando. ¿No te vas de vacaciones? No, es que realmente llevo unos años en los que siempre estoy de vacaciones porque no lo veo como un trabajo, ¿no? Acostumbrado a antes, ¿no? A la hora, a horario. Es completamente diferente. Aquí no es un trabajo. No deja de ser una forma de vivir y ya está. Y mientras dure, pues ahí estaremos, dándole. Pues enhorabuena. Ojalá que podamos contarlo año tras año. Que nos vayas enseñando obras como las que hemos estado viendo, que tenemos todavía... Mira, aquí tenemos el Doberman. Esa fue la primera pieza. Justo de la que nos estabas hablando, esta de Bruce Lee, que me alucina, me fascina. Bueno, estos son mensajes directos muy... Quizás muy radicales, pero que era lo que me apetecía hacer en el momento. La pieza de Bruce Lee, utilizando el apellido, que es Lee, yo lo que quería... Cuando estábamos en pandemia era un combate continuo entre todos y en las redes, ¿no? Y entonces yo lo que pensaba era, pues ataca o defiende, pero lee. Digo, pues hay que hacer la pieza de Bruce Lee que lance el mensaje ese que por lo menos... Compate leyendo. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! Sí. Me encanta. Ataca o defiende. Y estas de los corazones... De los corazones. Con razones. Al final eran con razones, ¿no? Ese era el nombre de la serie. Con razones. Con razones, sí. Porque al final todo lo que hacemos y lo que nos viene siempre es por alguna razón. Siempre hay algo detrás. Esto... Creo que tenemos otra... La entrevista que es para hablar de filosofía. Hoy nos vamos a quedar con el arte. Juan, muchísimas gracias. A vosotros. Es un placer tenerte con nosotros. A vosotros, Asucina. Yo me quedo aquí en Refrescate. Vamos a descansar un par de minutos, nos vamos a publicidad y volvemos enseguida porque tenemos a nuestro compañero que me lo deja en el tintero, Sergio Rodríguez, que se recorre la ciudad sobre su silla de ruedas mostrándonos las dificultades a las que se enfrenta. No se lo pierdan. Que volvemos enseguida. Lo dicho, volvemos. Hemos estado recorriendo la ciudad de una forma distinta. Nos hemos metido de lleno en el arte del escultor murciano Juan Belando. Lo hemos conocido un poquito más, aunque efectivamente nos quedaría mucho por contarles a todos ustedes. Y les anunciaba justo antes de la publicidad que nuestro compañero Sergio Rodríguez, que pertenece a un club, a un selecto club llamado Cogera Murciana, se está dedicando durante este verano a recorrer la región de Murcia buscando esos puntos en los que la vida no es tan sencilla o tan fácil como nos gustaría. Entonces, Sergio lo tenemos aquí. Fíjate, aquí, aquí, espera, lo tenemos listo. Sergio, espera, espera, no te vayas todavía, que lo que queremos es que nos cuentes desde el inicio lo que estés haciendo. Yo creo que está por la zona del malecón. No lo tengo claro, ¿eh? Sergio, cuéntanos. A ver... Nuevo por la calle. Y nada, como ya llevamos varios días viendo ejemplos, que me encuentro habitualmente. Y mira, hoy me encuentro aquí con un amigo que ha pasado de lujo. Un apartamento perfecto, ¿eh? Pero es que no solo son las barreras arquitectónicas que de por sí las edificaciones o las aceras no es que nada tal, sino que la propia sociedad ya te pone aún más barreras por mala conciencia, porque la gente creo que quizás hay una escasez de empatía y lo que hace este coche ahora mismo simplemente es no poder avanzar. Yo estoy por la calle, quiero bajar la acera, ¿vale? Porque es una bajada. ¿Y qué pasa? Que llego allí y como los coches estos que se tapan, se estampan, solo puedes ir pa'lante contra el coche. Pero ya o me doy la vuelta y claro, en esta acera no hay más accesos ni bajadas. Entonces yo tendría que darme la vuelta a toda la manzana o esta arriba para poder continuar mi camino. Es lo que hoy estamos viendo en este ejemplo y nada. Pues seguimos viendo esos ejemplos que porque o las barreras arquitectónicas te impiden acceder a un sitio o simplemente la sociedad no está concienciada para que un acceso no sea útil para una persona en silla de ruedas. Y eso. Gracias, Sergio. Eso, eso que no es poco, Sergio. Muchas gracias. Nosotros lo que queremos es ir tomando nota. Vamos a hacer un mapa. Vamos a hacer un mapa por la región de Murcia con todos los sitios que Sergio localice y por qué no los que localicen todos ustedes que están recorriendo nuestra ciudad, nuestra región, que van por la playa, por Cejín, por Yecla, por Lorca, por donde se encuentren y ven que realmente la gente está siendo un poquito más incívica de lo normal, pues por qué no contarlo. A lo mejor si lo ponemos sobre la mesa conseguimos cambiar algo. Al final, insisto siempre en lo mismo. Los temas de los que se habla se pueden trabajar y pueden evolucionar, pero lo que no se cuenta no existe. Por eso estamos aquí en Televisión Murciana y por eso llevamos 25 años, nada menos, contando historias, algunas en directo, algunas que ya tenemos grabadas y que yo poco a poco durante este mes de julio voy a compartir con todos ustedes. Hoy, por ejemplo, vamos a refrescar la memoria con una actuación muy especial, una actuación que ocurrió en el año 2000. Estamos hablando de hace 22 años. Imagínense lo que habrá evolucionado este artista desde el año 2000. Estamos hablando de José Carlos Martínez. Ayer estábamos comentándoles e invitándoles a participar en un sorteo de dos entradas para el Corsario, que ya esta noche está aquí en la ciudad de Murcia haciendo su actuación. José Carlos Martínez es bailarín, coreógrafo español. Desde el año 2011 hasta el 2019 ha sido el director artístico de la Compañía Nacional de Danza. Imagínense qué persona es. En el año 2000 nosotros lo tuvimos en Murcia con la Ópera de París. Una actuación que es sin duda todo un lujo y con la que nos vamos a despedir. Refrescate continuará aquí, como siempre, cada día intentando contarles la región desde otro punto de vista. Muy fresco, muy sencillo, probando tecnología que hasta ahora no había formado parte de nuestro día a día e intentando divertirles. ¿Por qué no? Nos vemos en directo en Televisión Murciana. Hasta pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!